¿Qué tal amigos? Los saluda el Hijo del Santo desde el santuario y este mensaje es principalmente para todos los niños, a quienes les quiero pedir que sigan las instrucciones de los adultos, ya sea de sus papás, de sus abuelitos, de sus hermanos mayores o de las personas que estén a cargo de ustedes. Quiero recomendarles lo que ya todos sabemos, lavarnos las manos constantemente y procurarnos estar en lugares concurridos y es un buen momento para leer y yo les quiero recomendar un libro muy interesante, un libro muy bello que es el Hijo del Santo y Jico en el inframundo, en donde el Hijo del Santo vive una aventura con este pequeño perrito que es un Xolo escuincle. Este perrito es una mascota que nos ha representado en muchas partes del mundo y fue creado por mi querida amiga Cristina Pineda. Si no tienen el libro, yo les prometo que pronto lo van a poder escuchar en un audiolibro. Por lo pronto, a continuación les voy a dejar el enlace de un audiolibro que habla precisamente de los orígenes de este perrito. Aquí van a descubrir por qué se llama Jico y van a vivir una aventura con él. No dejen de escucharlos, se los recomiendo y yo voy a seguir en contacto con ustedes.